Racial, aquí estamos, estamos para enfrentarnos a estos jóvenes que traen ganas de triunfar. Ya tengo yo mis años, pero sí creo que están muy bien preparados los muchachos. Lucifer, con la disolución de la tercia, ¿qué pasaba por su mente? ¿Usted consideraba que iba a tener esta oportunidad y que ahora en este preciso instante estuviéramos platicando por un campeonato de tercios? No, pues no se imagina uno. Principalmente no pasa por la mente de haberse desintegrado esa tercia de los hijos del infierno. A quien agarró por su camino y pues no está escrito nada. Y pues gracias por la oportunidad que me está dando el profesor Virus ahora. Creo que sí me ha acoplado a ellos y es más fácil para mí porque yo siempre he trabajado en tercios cuando andaba con los Tuaray también. ¿Es la experiencia la clave para esta tercia poder llevarse estos campeonatos? Sí, creo que sí, que la experiencia es lo más importante aquí en esta carrera. Claro que los muchachos tienen ganas de triunfo, se están preparando día a día. Nosotros también nos vamos a preparar a conciencia. ¿Qué tan complejo y complicado puede ser para un luchador ocupar un lugar de una persona que ya no está? Y sobre todo el crecimiento que tuvo como tercia con Raciel, ¿qué tan complicado puede ser para el superno? Pues complicado por lo triste que nos sentimos como compañeros. Pero voy a demostrar que, como decimos, el hueco de Raciel nunca lo va a tapar nadie. Pero yo con mi experiencia y ganas de estar trabajando en esa tercia, creo que sí. ¿Es una motivación extra el festejar, el poder dedicar este triunfo para Raciel? Sí, claro que sí. Fíjate que siempre pensamos, los tres estamos platicando sobre eso y nos motivamos para echarle ganas este viernes 17 de mayo, para esforzarnos y llevarnos este triunfo a casa. Lucifer, ¿cómo fue el ambiente cuando se enteraron del fallecimiento de Raciel? ¿Cómo vio usted a sus compañeros al momento de que se da esta triste noticia? Pues al que más le dolió, pues a todos nos dolió, pero más diferente fue al profesor Pius, ya que ellos convivían más, porque yo venía de acá de otra tercia, mucho, mucho, muy triste fue al profesor Pius, y al cancerbero, claro, pero un poquito más al profesor. Sabemos cómo manejan, cómo les gusta jugar en las presiones también con las máscaras. ¿Será que el próximo 27 habrá un homenaje a Raciel? Creo que sí, creo que sí, ya entre nosotros y prepararnos más para brindarle nuestro trabajo a Raciel. Los cancerberos ya estaban muy hechos, la conjunción, los castigos, todo esto, ¿cómo fue para Lucifer no el integrarse? Porque me imagino que no debe ser nada sencillo el llegar y ser ajeno en algún momento, ser rival también, ¿cómo fue usted? Pues fíjate que fue difícil, fue difícil, pero por la experiencia que tengo, pues fue un poquito, o sea, me acoplé a ellos, y como le digo al profe, en unas pláticas que tenemos él y yo, que siempre el trío de ellos, cuando estaba Raciel, siempre me gustaba el estilo de sus luchas, y siempre me han gustado, y pues ahora, pues, ya estoy con ellos, y me gusta, me gusta, y creo que se me ven las ganas, creo que ya con varias experiencias de trabajo, años aquí en este deporte, pues hay que estar echando ganas, hasta me dicen que parezco de 18 años. Luciferno, lo estás diciendo, lo estás comentando, y mencionas mucho al maestro Virus, ¿qué tan exigente ha sido con Luciferno Virus? Porque lo mencionan como si le estuviera poniendo a trabajar bastante. Sí, no, pues es muy guillón, y muy, quiere que hagan las casas perfectas, y si no, no las hagas, no se lo regañan, y eso, pues, nos motiva, nos motiva a seguir, pero sí, y aparte, siempre ha sido mi ídolo, el profesor Virus, a veces me lo cotorreo, le digo, yo cuando andaba en la andadera, lo miraba profesor ahí en la tele, y me dice, estás, estás que pendejo, pero es mi ídolo. Yo creo que es motivante del público, ¿no? El click inmediato que hizo con esta tercia, a pesar de que era ajena, el click, yo creo que eso es lo motivante, ¿no? Que el público lo aceptó de manera orgánica. Sí, fíjate que sí, y muchos mandan mensajes en Mazinger, buenos, que, o sea, me motivan a seguir, a despallarme. Creo que con los ídolo del infierno yo hice mi mejor papel, me acoplé a ellos, pero siempre me gustó otro tipo de lucha más rápida, más efectiva, y yo creo que ahorita me están viendo de esa manera. Lucifer, ¿no considera usted que por esta cuestión sentimental, por la exigencia del maestro virus, y que usted puede ser una gran sorpresa dentro de esta tercia, son los rivales a vencer en esta eliminación? ¿Cómo, cómo no? Si ustedes consideran que por todas estas cosas que se conjuntan, como pues el sentimiento de haber perdido sus compañeros el campeonato sobre la mesa, y el hecho de tenerlo a usted como nuevo integrante de esta tercia, pues ustedes son los rivales a vencer en este eliminatorio. No, 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 nosotros estamos preparándonos día a día, y para poder obtener esos campeonatos, yo no soy la primera vez que enfrento una lucha de tríos, un campeonato, entonces yo lo tuve en Nacional de Tríos con los hijos del infierno, y pues se me da más fácil, ya sé cómo trabajar, cómo acoplarme al profesor, a cálcermero, y pues no, mientras que estás preparado, se te hace fácil bien, todo, todo se te hace fácil. Pues bueno, ¿qué ha pasado en la familia que ha hecho que los hermanos rejuvenezcan? De alguna manera, porque como bien lo comentabas, me siento como un chamaco de 18 años, Panterito del Rín también se siente igual, ¿qué pasó en la familia que tienen precisamente? Le regresó ese segundo, tercer aire. Sí, pues es el segundo aire, es más, yo creo que ya es el último aire, pero hay que estirar hasta el final. Creo que tal vez nos motiven ya los sobrinos, los sobrinos, mi hijo, que andan ahí, a los jóvenes, por ejemplo, ahorita los depredadores, que están en el gimnasio y quieren triunfar, y pues claro, nosotros tenemos que no igualarlos, pero ahí enfrentarnos a ellos, porque también nosotros aprendemos de ellos. Nosotros aprendemos de ellos, aunque estén muy jóvenes, que no tengan mucha experiencia. Y pues así me siento, como 18 años, y mi hermano, Panterito del Rín. Señor, en su experiencia, trabajo en tercias, ¿cuál será la clave para el éxito de un equipo, en este caso, de ustedes? Pues que llegaron, vemos buena amistad principalmente, porque cuando no hay amistad, que no hay pláticas buenas para trabajar, la tercia se desintegra fácil, que no, por ejemplo, muy fácil, ¿qué equipo nos llevamos para esta función? No, pues que el rojo, ya si uno dice, no, que el azul, ya ahí ya valió toda la tercia, ya no hay conformidad entre tercia, y es cuando se desaparece. Y gracias a Dios, caí en, ahí con los cancerberos, que llevamos buena relación, y pues nos avisamos, que hacemos, es más, y pues, ¿qué equipo nos llevamos? Y no, que el rojo, el rojo, no, que el blanco, el blanco, y allá arriba, ya sabemos qué hacer, con la pura mirada, lo que digo, es que se me hizo fácil, estar ahí con ellos. Yo en blandito. Sí, porque cuánto tengo con ellos, trabajaba, estodicamente, a veces, con Paz Descanse, que estaba también, recién, también trabajaba, pero, sí, como que sí, me acople bien. En el plano personal, quedan rencillas, por la forma en que, se termina la tercia, con Mephisto, le gustaría enfrentar, a los infernales, con el mismo Panterita, a pesar de la hermandad, en algún momento, quisiera enfrentarlo. Sí, claro que sí, con Mephisto, nunca hubo rivalidad, tal vez, abajo del ring, inconformidades, pero allá arriba, nunca quedó nada, o sea, pero sí, sí se puede dar un enfrentamiento, con Mephisto, y pues, con Panterita, con mi hermano, que es familiar, pero eso no importa, allá arriba, ya todos somos iguales, y yo como Panterita, también me lo he enfrentado, en provincia, y sí, muy buen luchador, y también con buena experiencia, aparte de mi maestro. Muchísimas gracias.